Mideplan forma parte integral de la Junta Directiva del INDER y hemos hecho un trabajo en equipo con el MAC y con el propio INDER de forma tal que podamos darle apoyo al productor de palma de la zona Huetar Caribe. Para Mideplan como propulsor del desarrollo regional y del cierre de brechas es muy estratégico impulsar proyectos como el que hoy hemos anunciado a los diferentes productores de palma de la región. En Mideplan apoyaremos con nuestro fondo de preinversión para realizar toda la preinversión de lo que esperamos sea una planta procesadora de palma acá en la región. Actualmente los productores de palma deben llevar su fruto hasta Parrita en Punta Arenas lo que les ocasiona enormes costos adicionales y les resta efectividad a su producción. Adicionalmente el INDER y el MAC han trabajado en un fondo de apoyo que va a colaborar a mejorar la producción de toneladas por hectárea del agricultor palmero. Estamos haciendo muy bien las cosas porque nosotros por muchos años hemos estado muy dejados de la mano y yo veo en este momento de parte del INDER en la persona del presidente ejecutivo y los otros funcionarios tanto a nivel nacional como regional con mucho ánimo, con mucho deseo de ayudarnos a nosotros, a los agricultores. Está habiendo un gran acercamiento que esto va a beneficiar a todos desde el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!